El Príncipe Casablanca Fighter Medio cuerpo de ventaja Segundo salto del Príncipe Tercero a cuerpo y medio Glorioso Campeón Pasando por primera por la meta Con Casablanca Fighter Un cuerpo Segundo salto del Príncipe Tercero a dos Glorioso Campeón Último a tres Llegó el Jefe Casablanca Fighter Cuerpo y medio Los aumenta a dos En el segundo salto del Príncipe Tercero por fuera Uno a Glorioso Campeón Último a dos Llegó el Jefe En los 1300 Casablanca Fighter Un cuerpo Segundo salto del Príncipe Tercero por fuera Igual distancia Glorioso Campeón Último a dos Llegó el Jefe Casablanca Fighter Cuerpo un cuarto En el segundo salto del Príncipe En el tercero por fuera Tres cuartos de cuerpo Glorioso Campeón Último a tres Llegó el Jefe Casablanca Fighter Un cuerpo En el segundo salto del Príncipe Tercero Glorioso Campeón A cuerpo y medio En la curva Los 900 En el último a dos Llegó el Jefe Casablanca Fighter Mantiene un cuerpo de ventaja Sobre el salto del Príncipe Tercero por fuera Un cuerpo Glorioso Campeón Último a dos Llegó el Jefe Casablanca Fighter Medio cuerpo Segundo salto del Príncipe Por fuera En el tercero a cuerpo Un cuarto Glorioso Campeón Último a uno Llegó el Jefe Casablanca Fighter Mantiene un cuerpo de ventaja Segundo salto del Príncipe Fuera llegó el Jefe Pasó al segundo lugar Al tercero Glorioso Campeón Cuando comienza La que era la última curva Último queda A medio salto del Príncipe Por el lado interior Casablanca Fighter Cuerpo y medio Segundo por fuera Llegó el Jefe En el tercero Salto del Príncipe A dos cuerpos Están entrando a tierra derecha Casablanca Fighter Aumenta su ventaja Dos cuerpos Segundo llegó el Jefe Tercero a un cuerpo Salto del Príncipe Por el lado interior Último a dos Por el lado interior Glorioso Campeón Casablanca Fighter Sigue en la delantera Mantiene dos cuerpos de ventaja Salto del Príncipe Pasa al segundo lugar Tercero por fuera de ventaja Llegó el Jefe En los últimos 100 metros Casablanca Fighter Se defiende con ventaja De cuerpo y medio Sobre el salto del Príncipe El que a corta instancia Por el lado interior Y gana por medio Un cuerpo Casablanca Fighter Segundo salto del Príncipe Tercero a cuerpo y medio Llegó el Jefe Último a diez cuerpos Glorioso Campeón